Las víctimas de trata de personas aún no cuentan con espacios donde puedan denunciar este delito. Según la especialista de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, aún falta implementar una oficina especializada para captar a las víctimas y prestarles mayor apoyo. Es uno de los que ahorita está haciendo la acogida y la oficina de servicio jesuita de atención al migrante. Ahí básicamente, ¿no? Y lo que se está buscando es difundir, o sea, que exista primero una oficina que los atienda, aparte de las dos, que se pueda difundir, que existen, porque a veces no saben a dónde hacer la denuncia, o tienen mucho temor y no hay un respaldo, ¿no? De pronto se detecta el caso, pero ¿quién luego le hace el seguimiento? Para ello realizan gestiones ante el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú para definir un área y sacar a las personas víctimas de trata de personas. En la mayoría de casos, las víctimas son mujeres jóvenes en busca de trabajo, quienes finalmente son engañadas por agencias de empleo. Se va a peticionar al MININTER y a la Policía Nacional del Perú para que pueda tener una sección especializada en esa atención al migrante o a la persona que haya sido víctima de trata. A la par preparan un seminario binacional con instituciones involucradas en este tema. El miércoles 28 de mayo se reunirán con representantes de 120 instituciones y agrupaciones civiles de Tacna y Arica en el Casino Militar. Bueno, en principio, de manera preventiva, se van a hacer campañas de sensibilización, ya sea a nivel del sector de educación, también como a los mismos miembros de la red para que puedan hacer la réplica a sus funcionarios, de pronto a las municipalidades, ¿no? El compromiso está en que primero nos podamos capacitar como red y luego poder hacer justamente esto que les comento, ¿no? La réplica a otras instituciones, a sus mismas provincias, ¿no? Porque es a nivel regional. En Tacna, 31 instituciones están involucradas en la red de protección a víctimas de trata de personas. Estas instituciones se volverán a reunir el 10 de junio.